Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis. Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre el 2021 que marca el Bicentenario de la Independencia de Perú. Está con nosotros Hugo Pereira, el ex cónsul de Perú en Guayaquil, cónsul general de Perú en Guayaquil. Hugo, qué gusto tenerte acá, hace un par de años estuviste conversando sobre las tradiciones de Perú y la verdad es que fue un programa interesantísimo. Cuéntanos ahora sobre la Independencia de Perú, la historia y qué planea Perú para esta celebración. Y antes que nada agradecerte, efectivamente es la segunda vez que estoy en este prestigioso programa. El tiempo se pasa volando en Guayaquil, ¿no? Para mí es un placer estar en esta ciudad, trabajar en esta ciudad, donde me siento pues tan identificado, ¿no? Y aquí tengo tantas cosas que agradecer además. Sobre el tema puntual, efectivamente el año 2021 es el año del Bicentenario del Perú. Los peruanos tomamos como referencia el año 2021 el año de la proclamación de la Independencia del Perú. Subrayo esto porque en otras partes de América el Bicentenario se ha celebrado en otros contextos. Por ejemplo, en el primer grito de libertad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la culminación del proceso también. Entonces, en este caso es un punto intermedio, digamos, en este proceso general, que es la proclamación de la Independencia, ¿no? La proclamación de la Independencia del Perú fue hecha por el libertador rioplatense José de San Martín, ¿no? Él viajó con un ejército desde Chile, que había liberado Chile, un ejército chileno rioplatense, y llegó a las costas del Perú. Y él un poco fue el catalizador de la Independencia. San Martín es famoso no solamente por su talento militar, sino por sus dotes políticas. Era un hombre muy atractivo, incluso, bueno, especialmente para las mujeres, a juzgar por las fuentes primarias, ¿no? Claro. Tenía mucho carisma, parecía un actor de cine, ¿no? Y además... Y aparte con el uniforme y todo lo demás. Pero él definitivamente tenía un punto ahí a favor, y además otro tema importante es que no solamente era un técnico militar, digamos. Era un político. Un diplomático. Un político, un diplomático. Un hombre que, a pesar de que sabía de la guerra, era amante de la paz. Él lo que quería es catalizar el sentimiento de libertad en el Perú, ¿no es cierto? Ahora, un tema complejo, porque el Perú era, como se dice, el último bastión de la corona española en Sudamérica. Y muy arraigado también, porque tienes un virreinato. Era lógico, porque de alguna manera el centro de la colonización, me refiero al siglo XVI, fue desde lo que ahora es el Perú, lo que ahora es Bolivia y lo que ahora es el Ecuador. Eran los tres, digamos, grandes sectores de este espinazo andino, ¿no? Muy famoso en el siglo XVII, basta ver las pinturas que había, ¿no? La época de las iglesias, en fin, de la plata de aquí, de los obrajes, ¿no? Entonces, había pues un núcleo antiguo, repito, en lo que ahora es el Ecuador, en lo que ahora es el Perú y lo que ahora es Bolivia, que contrastaba con la situación de las zonas periféricas, ¿no? Me refiero a Chile, por ejemplo, que era bastante pobre en esa época, el Río de la Plata, me refiero a Venezuela, ¿no? Entonces, un poco lo que ocurrió fue que, claro, la periferia se movilizó hacia el centro, ¿no es cierto? Y en el centro había, pues, dos bandos, el bando patriota y el bando realista, ¿no? No era tanto el bando proespañol, como se dice, ¿no? Era el bando realista, era como los canadienses en el norte, ¿no? En el sentido de que su rey, o sea, era lealtad a ese rey. Hay un tema que habría que aclarar, y esta ocasión del Bicentenario debe ser la ocasión para aclararlo bien, no era tanto, digamos, la lealtad a España, ¿no? Sino a la corona. Era como pasaba en el norte de América, ¿no? Los canadienses siguieron leales al rey británico, los actuales estadounidenses se rebelaron, ¿no es cierto? Incluso entraron en conflicto. Claro, exacto. Hubo guerras entre los realistas canadienses y los patriotas estadounidenses. Claro, ahora, Hugo, antes de llegar, obviamente, a San Martín, ¿tenemos que empezar de indígenas o alguien que diga, bueno, Perú necesita ser libre? Claro, ese es un tema muy importante y que también requiere mucho debate, ¿no? Pero en el caso del Perú hay una figura muy famosa en toda América, yo diría en todo el mundo, hay hasta un cantante que se llama Tupac. Tupac, por Tupac Amaru. Claro, hablo de Tupac Amaru II, que era el curaca del Cusco que se rebeló en 1780 contra el sistema virreinal, es decir, contra los abusos de los corregidores, contra la cantidad de impuestos que habían puesto los borbones. O sea, que si estamos hablando de primer grito de independencia, acá hay algo desde 1780. Claro, o sea, digamos, eso es como diciendo el sistema nos está oprimiendo, ¿no? Entonces hay una rebelión. Ahora, ese es un punto objetivo, pero la pregunta es, ¿quería Tupac Amaru una independencia del Perú? O sea, ¿tenía la noción del Perú que habría tenido el que hizo después el himno nacional del Perú, el José Bernardo Alcedo, ¿no? O sea, esa es la pregunta. De hecho, el levantamiento de Tupac Amaru tiene lugar antes de la Revolución Francesa. Imagínate qué interesante. Bueno, ¿cómo llegamos a este bicentenario de la independencia del Perú? Eso y mucho más vamos a estar aprendiendo con el Cónsul General de Perú en Guayaquil, Hugo Pereira, quien está con nosotros. Es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV y Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos. Gracias por ver el video. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando sobre el Bicentenario de la Independencia de Perú. Tremendamente interesante, Hugo. 1780, Tupac Amaru dice, no me gusta cómo nos tratan. Sí, un levantamiento indígena, pero que comenzó siendo un levantamiento pluriracial. Tuvo criollos, mestizos, lo que pasa es que se radicalizó demasiado y al final quedaron los campesinos únicamente. Pero el punto central es que fue una protesta, ¿no? Como diciendo, basta de abusos, basta de impuestos, basta de exacciones. Ese es el sentido. Queda en duda, repito, si fue realmente un movimiento por la independencia del Perú, como lo entendemos nosotros. Pero bueno, ese es un punto en el que cabe una discusión. Exacto. Ahora, Perú 1821 y un poquito antes, tenemos 9 de octubre de 1820, Guayaquil. Cuando hablamos de la independencia de Guayaquil, es más, uno de mis poemas, justamente, la independencia de Guayaquil, dice, Bolívar estaba en pasto y al sur no podía pasar. San Martín, en Perú, doliente, sus tropas veía menguar. Entonces, en cierta manera, ¿hay alguna conexión Guayaquil-Lima? Por supuesto, por supuesto. Volviendo al punto de lo que dije del centro y la periferia, no es con ánimo destacar mayor desarrollo, menor desarrollo, simplemente ser objetivos. Nosotros tendemos a ver el pasado como el presente, con los lentes del presente. Y a veces eso distorsiona un poco la realidad. Entonces, Lima, por ejemplo, era la ciudad en ese momento. Era la ciudad donde estaban los intelectuales, donde había movimiento comercial. Lo dicen las fuentes primarias. ¿Y cuándo empieza la universidad en Lima? La universidad comienza en el siglo XVI. Imagínate, o sea, que ya tienes un 150 años más o menos antes. Es más, más, más tiempo. Entonces, digamos, hay 100 que tienen que verlo en contexto. Ah, mil, siglo XVI, o sea, mil quinientos algo. Mil quinientos, mil quinientos. Entonces, el punto aquí es el siguiente, que San Martín llega al Perú luego de liberar Chile, llega en 1820, y se mueve sus tropas desde Pisco, donde llega, hacia la zona de Guaura, un poco más al norte, un poco como para rodear Lima. Los, tiene muchas acciones, algunas acciones militares, todas favorables. Hay una parte del Perú, sobre todo de Lima, que quiere la independencia, ¿no? Con mucho, mucha voluntad, ¿no? Lo respalda San Martín. Entre ellos está Rivagüero. Rivagüero es un personaje poco estudiado. Estamos hablando de José de la Riva. Rivagüero y Sánchez Boquete, que era un noble peruano que fue separatista desde el comienzo, ¿no? Y él fue de los que ayudó a San Martín, ¿no? Junto con otros peruanos, organizaron montoneras, por ejemplo. A los campesinos de la Riva de Lima los organizaron como montoneros. Entonces, lo que hace estratégicamente San Martín es ocupar la zona de Guaura, Huacho, Guaura, y al norte, en octubre del año 1820, se produce la independencia de Guayaquil. Entonces, es un poco la parte intermedia, digamos, queda, digamos, entre dos ya focos patriotas. Y es en ese contexto que se produce, se proclama por el marqués de Torre Tagle, la independencia de Trujillo, que está a medio camino. Eso ocurre a fines de 1820. Es como una cadena de acontecimientos. Porque igual, Guayaquil crea un dominó. O sea, comienza, se independiza San Borondón, Gaule, Baba, Naranjal, Babaoyo, Cuenca, Loja, Tulcán, y por otro lado también, sí, es hacia el sur. Esa es la secuencia. Pero quiero destacar que hay una, en ese tiempo había una, y todavía lo hay, por supuesto, pero en esa época era más, era una estrechísima relación entre Guayaquil y Lima, enorme relación, ¿no? Humana, de comercio. Entonces, para los patriotas de Trujillo, el hecho de una zona tan importante como Guayaquil proclame su independencia, era pues más que un motivo para apurar esta independencia. Hubo sangre en la independencia. Justamente, la época de San Martín es bastante incruenta. Él organizó unas expediciones a la sierra, al interior, hubo una batalla en Cerro de Pasco, hubo obviamente heridos, muertos, pero en conjunto San Martín se abstuvo de emplear la fuerza. Él decía, lo que quiero yo es que los pueblos del Perú se manifiesten. Se manifiesten. Y efectivamente, ¿no? Cuando antes de entrar a Lima y cuando el Virrey, la Cerna, decide retirarse de Lima, porque considera que Lima no es defendible estratégicamente, antes de entrar a Lima, entra además muy discretamente, ¿no? El Cabildo de Lima hace una declaración de independencia, ¿no? Entonces, hay un terreno preparado, ¿no? ¿Qué fecha es la fecha en que los peruanos del mundo entero se celebran? Esto ocurre, digamos, unos días antes de la proclamación misma, que es el 28 de julio de 1821, ¿no? Poco tiempo, muy poco tiempo antes, el Cabildo de Lima, se hace una declaración por escrito de que el Perú es libre e independiente de España y de cualquier otra nación, ¿no es cierto? Entonces, hay una especie, claramente es un respaldo para San Martín, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí firman todo, firman gente, comerciantes, nobles, gente, digamos, que desea la independencia. Ahora, lo que pasa es que como el Virrey, la Cerna, se retira al interior, conserva lo más valioso estratégicamente del Perú en ese entonces, que era la sierra, donde había minas, donde había producción agraria, y entonces establece su bastión en el Cusco. En 1822, la última capital virreinal es la ciudad del Cusco, y desde ahí organiza, digamos, este movimiento realista, que va a cubrir la mitad del Perú, por lo menos, ¿no? En pocas palabras, el norte va a ser patriota, en la abrumadora mayoría, y el sur va a estar bajo el control de las fuerzas realistas. Ya, si pudiéramos dividir. Más o menos esquemáticamente se podría decir eso. Te preguntaba de lo de la sangre, porque la bandera de Perú justamente usa el rojo, el verde, estoy vestida de bandera, poco más, y el blanco, ¿no? Pero en Ecuador, cuando hablamos del rojo, de la bandera, normalmente nos referimos a la sangre patriota, ¿tiene algo que ver el rojo? Bueno, esa es una teoría, una teoría, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, con la sangre de los héroes. Pero también hay otra historia que se cuenta, que San Martín vio unos aves ahí en Pisco, que eran de color rojo y blanco justamente, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Y entonces optó por ese color, pero también eso es casi una leyenda, ¿no? El hecho objetivo es que los primeros presidentes del Perú van a tener un uniforme de color rojo, ¿no? Cuando un famoso presidente peruano, puedo hablar de él, José de la Mar, va a morir en Costa Rica, lo van a identificar por eso. ¿Por qué? Cuando abren, para ver la momia, digamos, es el color rojo el uniforme, ¿no? Es un tema también interesante, el Perú asociado al color rojo, y de hecho su bandera va a terminar teniendo, tanto en su primera versión como en la versión de 1825, ya el color rojo como definitivo, así como la bandera de Polonia, que también rojo y blanco, o la de Canadá, ¿no? Interesantísimo. Y es más, mencionaste a José de la Mar, y sería interesante que en el siguiente segmento hablemos un poquito más de esta figura tan interesante. Pero es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanalisis.ucsgrtv.com, o puede escribirnos a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya regresamos conociendo más sobre la independencia de Perú y su bicentenario. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando con Hugo Pereira. Él es el cónsul general de Perú en Guayaquil, hablando sobre este 2021 que marca los 200 años de la independencia de Perú. Hugo, habías mencionado a José de la Ribagüero. Sí, sí. Bueno, otro también, no quería dejar de mencionar este tema, ¿no? Ha habido, hay una orientación un poco, un desenfoque a veces, ¿no? En el propio Perú, cuando se habla de que la independencia vino únicamente de fuera. Esto es una exageración, porque de hecho, de hecho, digamos, San Martín, como he dicho, contó con la colaboración de muchos patriotas peruanos. Y el más famoso de ellos probablemente fue José de la Ribagüero, ¿no? Que era un aristócata peruano, partidario de la, no de la, decir, de la autonomía, sino de la independencia del Perú. Era muy radical en eso. Y, de alguna manera, él intentó, cuando se fue a San Martín, intentó hacer una independencia peruana, ¿no? Solo que los realistas estaban también atrincherados en el sur que fue muy difícil vencerlos, ¿no? Se hicieron expediciones chilenos, rioplatenses, peruanas, a la zona de intermedio, zona de Arica, zona de Tarapacá, zona de Tacna, pero no resultaron. Y, por esa razón, se hizo necesaria la llegada de Bolívar. El Congreso peruano mandó a llamar a Bolívar. Y Bolívar trajo sus tropas. Por cierto, muchas de las tropas que trajo al Perú eran de esta zona. Justamente. Eran de Guayaquil. Eran muchos de los, como decía Bolívar, de los colombianos del sur, decía él, ¿no? Los colombianos del sur eran los actuales ecuatorianos, ¿no? Para Bolívar. Para Guayaquil. Para Guayaquil. Somos los guayaquileños y seguimos. Por supuesto. Él, digo, yo me atengo a lo que él escribía. Claro, por supuesto. Lo que él decía, ¿no? Entonces, Colombia, como tú sabes, en ese momento abarcaba lo que ahora es Ecuador, lo que ahora es Venezuela, lo que ahora es Panamá y lo que ahora es Colombia, ¿no? Entonces, Bolívar es el encargado de hacer la última etapa de la independencia de la... No dirigió él, pero sí encargó a Sucre, que dirigía la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Y en esa batalla ya combate un importante destacamento peruano, división peruana, dirigida por José Lamar. José Lamar había nacido en Cuenca. Era un cuencano, ¿no? Y también fue posteriormente presidente del Perú. En ese momento las nacionales estaban formando. Se estaban formando. Había, digamos, gente de todo origen en todos los países, ¿no es cierto? Claro. Y de hecho, genealógicamente es interesante, porque si nos vamos un poquito más atrás, por ahí tenemos un poco de sangre cruzada. Tenemos un ecuatoriano siendo el primer presidente de Perú. Absolutamente. Y así hay casos en Latinoamérica entera. Y se ve por los apellidos, ¿no? Se ve muchísimo. Y yo lo que quería, digamos, no dejar de mencionar otro tema importante, que es lo que significa la celebración del Bicentenario para el Perú, ¿no? Claro, desafortunadamente esto ha coincidido con esta pandemia mundial del COVID, ¿no? Nunca imaginamos, como pasó también aquí con Vicentenario en Guayaquil, que hubiese esta tragedia, este gravísimo problema. Pero eso no nos exime a los peruanos de celebrar la esencia, y sobre todo su proyección futura, ¿no? La idea es aprovechar este impulso para, primero, hacer un diagnóstico sobre qué es lo que nos falta, qué falta al Perú, en qué ámbitos concretos, por ejemplo, en educación, en cambiar nuestro patrón productivo, no exportar solamente materias primas, sino tener más exportación de componente tecnológico, mejorar nuestro sistema político, ver, digamos, qué podemos hacer para perfeccionar y sobre todo cumplir el mensaje de los padres fundadores, los padres fundadores del Perú, los congresistas del primer congreso constituyente que se comenzó a funcionar en 1822, ¿no es cierto? Por ejemplo, José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Eran personas que desde ese momento ya plantearon muchos de los temas centrales, incluso la integración de los campesinos, ya llegaban a hablar de eso. Interesante. Y hablando de integración, el hecho de que Perú celebra en el 2021 la proclamación del 28 de julio, si esa proclamación es Lima, pero de todas maneras hay una parte del sur que dice, nosotros todavía no, ¿este bicentenario incluye a todo Perú? Justamente, en esta ocasión ha tenido que leer ciertas ideas fuerza, la última idea fuerza justamente tú la acabas de mencionar, es decir, esta no es solo una celebración de Lima, el Perú tiene un rasgo que es más acentuado, mucho más acentuado que en el Ecuador, o mejor que en el Ecuador casi no hay eso, es un rasgo que parece al de Chile más bien, tener una mega capital, tenemos 11 millones, es Lima y el resto. Claro, 11 millones de millones, si uno ve, digamos, el producto de Lima es pues, es la ciudad de lejos más rica del Perú, donde están las mejores universidades, las industrias, en fin, hay una especie de centralismo, entonces ese centralismo se ha reflejado en la historiografía y se ha interpretado la independencia únicamente a la luz de las circunstancias de Lima, cuando la independencia se puede leer muy diferente desde el Cusco, desde Trujillo, desde Piura, ¿no es cierto? En el Cusco, por ejemplo, los cusqueños celebran con mucho orgullo una circunstancia anterior a la de San Martín, que fue el levantamiento de los hermanos Angulo, en 1814, donde por primera vez se habló de patria peruana, el poeta Melgar muere fusilado, luego de nuestras batallas, mencionando ya la patria peruana, ya como, o sea, claro, es una tendencia ya universal, es el sentimiento nacional que viene de la revolución francesa, ¿no es cierto? Ya no es como en Tupac Amaru, que no había claridad sobre qué es esto, qué es Virreina todo el Perú, ¿qué es? Incas, aquí no, aquí ya se habla del Perú. Claro. Entonces, en ese sentido, hay una lectura local de la independencia. Y en este 2021, es una celebración general de todos los peruanos, de todas las regiones de Perú, y de todos los peruanos regados por el mundo entero. Lo que cabe tal vez, se podría decir de manera metafórica, es que ciertas autoridades de Lima, digamos, comenzando por el señor presidente, comenzando por el ministro de Cultura, son una especie de directores de orquesta, ¿no? Así es. Pero, digamos, no solamente de instrumentos limeños. ¡Qué maravilla! También hay muchos instrumentos de provincias, ¿no? Muchas veces olvidadas, y visiones de la independencia. Que hay que engranarlos. Y lo más importante, visiones del futuro, que se ven, a raíz del análisis que hagamos en la independencia. Maravilla. Muchísimas gracias, Hugo Pereira. Tú sabes que el canal de la Universidad Católica está siempre abierto a tu conocimiento. Es siempre un gusto y un honor tenerte acá. Me despido de ustedes. Gracias por compartir con nosotros su tiempo, ya sea desde sus casas, o de sus trabajos, o de sus trabajos que ahora están en sus casas. Por mi parte, nos encontramos en una próxima edición de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez, y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Gracias, muchas gracias.